Qué tal amigos, les saluda Juan Tomás, el día de hoy les traigo la canción La Gaita del Payaso Esa canción está compuesta con ciertos acordes, mi menor y si mayor A continuación la explicación Bueno amigos, esta canción va a empezar Miren, empezamos acá Una vez más Y pasamos acá Una vez más Seguimos Miren, ahora con los acordes Miren, como pueden observar Mi Y el acorde de si Nada más Un poquito más rápido Miren, pasamos a esta melodía que es Una vez más La acorde de mi De ahí nos damos ya a la parte del canto Que vamos a ocupar los acordes Miren, mi vida no es como la vez Mi vida no es como la vez Son exactamente los mismos acordes de esa parte Son exactamente lo mismo Y repetimos acá Y este sería Todos mis amigos Que vamos a observar Miren, mi vida no es como la vez Miren, mi vida no es como la vez